Negociaciones rotas. Tras la fallida investidura de Pedro Sánchez, falta por conocer cuáles serán los próximos pasos de los líderes políticos. De momento, el PSOE afirma que Pedro Sánchez ya no es candidato. Ya no es candidato Pedro Sánchez. Ahora se abre el proceso que establece el artículo 99 de la Constitución. Y Pedro Sánchez ya no es el candidato. Por su parte, desde Podemos mantienen la mano tendida para negociar un posible acuerdo que evite unas segundas elecciones. Bueno, nosotros tenemos la mano tendida y estamos disponibles para negociar. Lo hemos estado siempre y lo vamos a seguir estando. Entre el resto de partidos que han votado abstención destacan que intentarán fomentar un acuerdo. Algunos haremos todo lo posible para intentar fomentar un diálogo, una negociación, un acuerdo. Dentro de las formaciones nacionales que han votado en contra, consideran inviable dar una futura abstención para el líder socialista. Ese camino no tiene marcha atrás. No tiene credibilidad hoy para pedir a los constitucionalistas que nos abstengamos. No tiene credibilidad para ofrecer un proyecto con la garantía mínima de que ese proyecto se llevaría a cabo. Este viernes la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, acudirá al Palacio de la Zarzuela para informar al rey Felipe VI del resultado de la votación.